Un nuevo estudio enfocado en los niveles de desempleo entre los jóvenes de Illinois no muestra cifras alentadoras para los recién graduados de la universidad y Carla Lea nos cuenta qué soluciones ofrecen algunos políticos. Este grupo integrado por políticos, líderes comunitarios y jóvenes en busca de empleo se reunió para expresar su frustración porque según ellos en la región del medio oeste del país no es fácil para los jóvenes de 16 a 24 años encontrar fuentes de trabajo. Me tomó casi un año conseguir trabajo, tuve que acercarme a familiares y conocidos, me decían que era irresponsable pero comprobé lo contrario porque ahora soy el gerente en mi trabajo y están muy orgullosos, dice. Aquí compartieron estadísticas recabadas en un estudio que se realizó por medio de la Universidad de Illinois en Chicago, en el se comparó el problema del desempleo juvenil en Chicago, en todo el condado Cook y en otras zonas de Illinois con diferentes puntos del país. El estudio muestra que en el caso de los hispanos de 20 a 24 años de edad, entre los años del 2014 al 2016, aumentó en un 3% la tasa de jóvenes sin trabajo. Un poquito difícil sí porque realmente los employees, employers, buscan gente que quieren como full time. Esto contribuye a la inestabilidad en muchos vecindarios en Chicago pero también en otros lugares en el estado de Illinois. Este grupo dice que ahora más que nunca deben generarse más fuentes de empleo para evitar que los jóvenes trabajadores y sus familias abandonen nuestro estado. Gracias. 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 Gracias.